Bienvenido a Vida Sana. En este nuevo video hablaremos sobre los beneficios del romero, sus posibles efectos secundarios e interacciones con ciertos medicamentos. Empecemos. El romero es un ingrediente común que agrega una nota fragante a los platos. Algunas personas afirman que el romero puede ayudar a reducir el dolor muscular, estimular el sistema inmunológico y mejorar la memoria. El romero es una hierba aromática de hoja perene originaria del Mediterráneo. Se utiliza como condimento culinario, para hacer perfumes corporales y por sus posibles beneficios para la salud. Es un miembro de la familia de la menta lamiacé, junto con muchas otras hierbas, como el orégano, el tomillo, la albahaca y la lavanda. La hierba no solo sabe bien en platos culinarios, como pollo y cordero al romero, sino que también es una buena fuente de hierro, calcio y vitamina B6. Por lo general, se prepara como una hierba entera seca o como un extracto seco en polvo, mientras que los tés y los extractos líquidos se preparan con hojas frescas o secas. La hierba ha sido aclamada desde la antigüedad por sus propiedades medicinales. El romero se usaba tradicionalmente para ayudar a aliviar el dolor muscular, mejorar la memoria, estimular el sistema inmunológico y circulatorio y promover el crecimiento del cabello. Datos rápidos sobre el romero. El romero es una planta perene, vive más de dos años. Las hojas se utilizan a menudo en la cocina. Los posibles beneficios para la salud incluyen una mejor concentración, digestión y previene el envejecimiento cerebral. Las dosis muy altas pueden causar vómitos, coma y edema pulmonar. Beneficios del romero. El romero tiene una gama de posibles beneficios para la salud. Antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. El romero es una rica fuente de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, que se cree que ayudan a estimular el sistema inmunológico y mejorar la circulación sanguínea. Los estudios de laboratorio han demostrado que el romero es rico en antioxidantes, que juegan un papel importante en la neutralización de partículas dañinas llamadas radicales libres. Mejorar la digestión. En Europa, el romero se usa a menudo para ayudar a tratar la indigestión. De hecho, la Comisión Europea de Alemania aprobó el romero para el tratamiento de la indigestión. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que actualmente no hay evidencia científica significativa que respalde esta afirmación. Mejorar la memoria y la concentración. Según la investigación descrita en Cerepeutic Advances in Psychopharmacology Trusted Source, el aroma del romero puede mejorar la concentración, el rendimiento, la velocidad y la precisión de una persona, y en menor medida, su estado de ánimo. Protección neurológica. Los científicos han descubierto que el romero también puede ser bueno para el cerebro. El romero contiene un ingrediente llamado ácido carnósico, que puede combatir el daño de los radicales libres en el cerebro. Algunos estudios en ratas han identificado que el romero podría ser útil para las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. El romero parece proteger contra el daño cerebral y podría mejorar la recuperación. Prevenir el envejecimiento cerebral. Algunos estudios han sugerido que el romero puede ayudar significativamente a prevenir el envejecimiento cerebral. La capacidad terapéutica del romero para la prevención del Alzheimer es prometedora, pero se necesitan más estudios. Cáncer. La investigación publicada en Ancology Reports Trusted Source encontró que el extracto de romero etanólico crudo ralentizó la propagación de las células de leucemia humana y carcinoma de mama. Otro estudio, publicado en Bioscience, Biotechnology and Biochemistry Trusted Source, concluyó que el romero podría ser útil como agente antiinflamatorio y antitúmero. Además, un informe publicado en el Journal of Food Science reveló que agregar extracto de romero a la carne molida reduce la formación de agentes cancerígenos que pueden desarrollarse durante la cocción. Protección contra la degeneración macular Un estudio publicado en la revista Investigative Absalmology and Visual Science, dirigido por el Dr. Stuart A. Lipton, Ph.D. y colegas del Instituto de Investigación Médica Sanford-Burnam revelaron que el ácido carnósico, que es un componente principal del romero, puede promover significativamente la salud ocular. Esto podría tener aplicaciones clínicas para enfermedades que afectan la retina externa, como la degeneración macular relacionada con la edad, la enfermedad ocular más común en los Estados Unidos. Efectos secundarios El romero suele ser seguro cuando se toma en dosis bajas. Sin embargo, dosis extremadamente grandes pueden desencadenar efectos secundarios graves, aunque esto es raro. Los efectos secundarios incluyen vómitos, espasmos, coma, edema pulmonar. Altas dosis de romero pueden causar un aborto espontáneo. Por lo tanto, no es recomendable que las mujeres embarazadas tomen ningún suplemento de romero. Interacciones con las drogas El romero puede afectar la actividad de algunos medicamentos, entre ellos. Medicamentos anticoagulantes Estos incluyen medicamentos anticoagulantes, como barfarina, aspirina y clopidogrel. Inhibidores de la ECA Se usan para tratar la presión arterial alta. Incluyen lisinepril, cestrel, fascinepril, monopril, captepril, capoten y enalepril, beicetech. Diuréticos Estos aumentan el paso de la orina e incluyen hidroclorotiazida y furosemida, LASICS. Litio Se usa para tratar los episodios maníacos de depresión maníaca. El romero puede actuar como diurético y hacer que el litio alcance niveles tóxicos en el cuerpo. En resumen, el romero es una hierba aromática originaria del Mediterráneo que se utiliza en la cocina y se cree que tiene beneficios para la salud, como estimular el sistema inmunológico, mejorar la memoria y tener propiedades antioxidantes. Sin embargo, dosis muy altas pueden causar efectos secundarios graves. También puede interactuar con ciertos medicamentos, por lo que se debe tener precaución al consumirlo. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de usarlo como suplemento. Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes escribirla en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!